¿Qué es MENSA? La visión del capítulo de MENSA en México es desarrollar al máximo la capacidad y liderazgo de los miembros integrantes de esta sociedad en beneficio de la comunidad. La mejor herramienta con la que cuenta MENSA México, tanto para el desarrollo de sus propios miembros para actuar en pro de la comunidad, son los grupos de interés especial. Los grupos de interés especial conformados hasta ahora son los siguientes. Mundo Z. Programa de radio por internet de miembros de MENSA para miembros de MENSA. Un espacio para generar y compartir ideas para hacer de este un mundo mejor. Ideas de café. Es un esfuerzo de apoyo a pymes en la fase de consolidación de un proyecto futuro. La principal ganancia para los participantes supone el hecho de participar en sesiones donde rompen sus barreras mentales y se enfrentan ante posibles escenarios que le cuestionan por qué no lanzarse a crear un proyecto a favor propio y de la sociedad. Línea Urbana de Ciclismo Integral, LUCI, es un grupo de miembros de MENSA que participa con la comunidad jalisciense de manera activa para proponer e implementar soluciones al problema de movilidad urbana en la zona metropolitana de Guadalajara, considerando como su primer objetivo el desarrollo de una línea ciclista que considera integralmente al automovilista y al peatón. ¿Tienes en mente un proyecto que quisieras iniciar? Ponte en contacto con el Coordinador Nacional de CICS. Y si por otra parte estás interesado en que MENSA aporte algo a la sociedad, también ponte en contacto con nosotros a través del Coordinador de Extensión.